La designaron procuradora pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia, Lima, 26 de septiembre del 97. Doctora, usted me va a decir que en esos momentos cuando Alberto Fujimori era presidente del Perú, usted no sabía todo lo que pasaba en el Poder Judicial. Yo le preguntaba a muchos notables abogados si ellos hubieran aceptado esos cargos. Y todos me han dicho que no, porque sabían de la cochinada que había en Poder Judicial. La designaron procuradora ad hoc para que asuma defensas de derechos e intereses del Poder Judicial en diversos procesos en el 5 de diciembre del 97. En el peor momento también del fujimontesinismo. Y ahí, claro, el gran problema que usted en el pasado tuvo con Baruch Hipcher es básicamente porque no reconoció que él, desde 1994, le había dado la sociedad, le había nombrado como socia a su hija Miki y a su esposa Nomi. Pero bueno, estas son pruebas. Lo que yo he descubierto son sus casas. Yo sé que usted no quiere que yo las muestre, pero yo soy periodista y las voy a mostrar. No voy a nombrar a sus hijos porque no los pensaba nombrar. Y no lo hago no porque le tenga miedo, doctora, es porque yo respeto a la familia. Y siempre he dicho, una cosa es el político y otra cosa es el hijo, por si acaso. Y sus hijos no están en la actividad pública. Y si estuvieran, sí, por supuesto, diría sus nombres y apellidos. Y dicho sea, paso, esto es información de la SUNARP. Es muy fácil para cualquier periodista investigarla. La doctora Freitas efectivamente dice que tiene 30 años de actividad profesional, pero entre el 26 de febrero del 2008 y el 30 de noviembre del 2011, ha comprado cinco casas por 150 mil, por 125 mil, por 68 mil, por 140 mil, por 168 mil. Más o menos, esto suma cinco casas en casi tres años, ¿no? Suma 651 mil dólares. Me parece perfecto, doctora. Tendrá, pues, muchos recursos. Obviamente lo ha comprado a través del crédito bancario, seguramente. A tanto, espero llegar, a tanto no me da la investigación. Si usted puede aclararlo, bienvenido sea. Le ha dado, por supuesto, en el 2000, es solo, tomen nota, entre el febrero del 2008 y noviembre del 2011. Menos, casi tres años, ¿no es cierto? Menos. Bueno, vamos a mostrar sus casas, si podemos. Les hemos quitado la dirección, obviamente por seguridad, porque ahora pasa de todo, ¿no? Bueno, ahí podríamos hacer algo para quitar los números, ¿no? ¿Los números, no? No. Ah, ok. Pero entonces no vamos a decir de quién es este... Y a eso, doctora, haremos. No diremos de... Esa casa venía a Rocky Boloña, le costó 125 mil. Vamos a ver otra casa. En la calle, esa es la calle, esa casa le costó 125 mil. Le habría costado 125 mil, eso es lo que está registrado. La siguiente imagen, por favor. Esa casa en la calle Chiclayo le habría costado 140 mil. Hay otra casa, en la calle Roma, que le habría costado en el 2008 68 mil 850 dólares. No sé si esa cifra es exacta, usted de repente lo puede aclarar. En la calle Francia, esa es la calle, sí, en la calle Francia, esta casa le habría costado 168 mil dólares. Todas las casas de Pilar Freitas están en Miraflores y en San Isidro. Me parece bien porque ella parece que es buena inversionista en bienes inmuebles. Es más, en algunos casos pone que es empresaria, yo creía que era abogada. Pero bueno, está bien, ¿no? Porque uno puede hacer con su dinero lo que quiera. La otra casa es, estamos en la calle Diego Ferré, que como ella dice, algunos son anticipos de herencia, ¿no es cierto? Legítimos, por supuesto. Hay otra, esa es la calle Aviación. Muy bien, ¿dónde está la calle Aviación? Ahí está la calle Aviación. Me he pasado yo ya, ya estoy. Aviación 117, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente casa, a la calle Diego Ferré. Esta habría sido un anticipo, no lo sabemos. ¿Vemos otra casa? Tiene varias casas la señora Pilar Freitas. Calle Julio Cetello, en Miraflores. Vamos a ver otra. En la avenida Arequipa. Ahí funciona un local en la casa comercial que ella tiene. Y hay otra casa, en las Acacias, donde ella hoy día pues ha tenido un plantón, ¿no? Esa es su casa, esa es la casa donde vive ella actualmente, que la tiene. Esta información, señora Freitas, está en los registros públicos. Es información oficial, es información del Estado. Obviamente hay algunas, y no voy a decir cuáles le pertenecen a sus hijos, porque usted ya lo sabe, ¿no es cierto? Imagino que va a querer aclarar, y imagino que nos va... Bueno, lo que sí sé es que tiene un gran movimiento bursátil. ¿Bursátil es la palabra? Mis amigos abogados y administradores me ayudarán en Twitter. Pero sabe la señora Freitas, y puede haber ahorrado un montón, obviamente. Y ese es su movimiento. Y como yo siempre digo, si le pagan 100 mil dólares en la fundación, y si le pagan 500 mil como miembro del directorio de alguna empresa, no sé. Pero en lo de la fundación, a mí sí me llama la atención. Me enteré que el fiscal de la nación había querido investigarla, pero que su asesor, uno de sus asesores, le habría dicho, mejor no te metas con Pilar Freitas, porque ese es un tema político y Toledo te va a matar. ¿Eso dicen en la fiscalía? No lo sé. Pero cuando el señor Chaput dice que la señora Freitas es muy honorable, cuando el señor Taís dice que es muy honorable, y cuando el señor Toledo también dice que le han hecho de manera innecesaria un atropello, yo lo único que tengo que decir es que yo a Pilar Freitas solo la conozco por los archivos periodísticos y por lo que hay de información. ¿Y por qué la estoy investigando, señores? Porque a mí gente de la Fundación Canevaro me ha contado cosas realmente espantosas. Y el otro día les dije por qué lo hacía, porque en el nombre de Dios y en el nombre de los pobres no se puede lucrar. Yo no sé qué es lo que está sucediendo. Me encantaría preguntarle a la señora Freitas por qué dicen lo que dicen algunos miembros de la Fundación Canevaro sobre su trabajo. Y lo más importante, ¿por qué se quedó 12 años en esta fundación? ¿Por qué ha renunciado usted a la Fundación Canevaro? Le pregunto. Porque ese sí sería un gran gesto, renunciar a los 5 mil dólares mensuales que usted gana desde hace 12 años cuando no le correspondía. Usted cambió los estatutos, doctora Freitas. ¿Por qué los cambió? Eso su conciencia lo responderá. Algún día, seguramente. Y doctora, si quiere demandarme ante la corte, no sé qué corte, ante... no importa. Yo tengo mi derecho a la libertad de información. Soy periodista, usted ha sido funcionaria pública de mi país, ha sido miembro de directorios de varias empresas del Estado durante la época de Toledo. Usted ha sido superintendente, ha sido procuradora y ha sido designada por el Ministro de Justicia para ser miembro del directorio de la Fundación Canevaro y usted se entornilló. Eso no es mentira. Usted cambió los estatutos. Ahora, que haya tenido la benevolencia de un directorio y que haya dicho, uy, bueno, ya, pues ahora sí lo he dicho. Sepas o me han contado que Monseñor Cipriani sí estuvo muy molesto. Pero ojalá algún día también Monseñor Cipriani me pueda contestar y decir las cosas. No voy a decir más. Sí tengo que decir y reconocer que hoy día el pueblo ganó. El pueblo triunfó porque dijo lo que los políticos no querían escuchar, que no estábamos de acuerdo con esta repartija, más sabandija que otra cosa y que se tendrá que volver a votar. Voy a regresar con el doctor Aníbal Quiroga, constitucionalista, que en algún momento fue voceado para ser miembro del Tribunal Constitucional. También voy a regresar con el congresista Mauricio Mulder y con la congresista Verónica Mendoza, a quienes les pido disculpas porque la portátil de la señora Freitas, pues no sé qué le ha pasado, pero en verdad no se agarren con los invitados porque ellos no tienen nada que ver con la señora Freitas. Y al doctor Aníbal Quiroga le voy a preguntar qué hacemos, cómo salimos de este impasse, ¿culpa de quién? Para empezar, del primero, del presidente Ollantumala, porque él tampoco se puede lavar las manos. Y segundo, de todas las bancadas, salvo los que votaron en contra, que hicieron un cambalache vergonzoso en el Congreso.